A través de Radio Panamericana, filmación de Medina, producción de Juárez en Fiesta, del licenciado Mata, nos vamos en el torrente de Joropo, Joropo, Venezuela. Padre Ciso Vega, Alente Bonella, Alonso, Alessi, Ya yo estaba preocupado ya, porque no había Medina, hace rato. El amigo F.J. 25 de noviembre. No se fría, como no. Y en el torrito de Joropo, pedazolano, en la fiesta del licenciado Eduardo Mata, esta noche viene Benjamín González. Aquí está. Para poner el tema, llamamos al escenario al gol del boy, o al bing-bing, al bing-bing o al gol de 12. Y en el escenario, el bing-bing del mamonín, Agustín, y la maniega. Oiga la mujer bonita, mi vida se fue con ella, guitarra dame un consuelo, porque yo me voy mañana. Oscar Ramos. Oscar Ramos. ¿Qué le canta a este hombre si no sabe? ¿Estás listo mi cara, hermano? Tengo un pedazo del manto de la Virgen del Rosario, tengo los escapularios del gran Espíritu Santo. Tengo la voz, los encanto que tenía el Santo Samuel, tengo de San Ezequiel su grande calle a virtud y también la gratitud del alcance San Miguel. ¡Oh! La cantadera se nos va a quedar cortita en hora hoy. ¡Aba, guitarra, bebé! ¡Oh, oh! ¡Ahí te digas! ¡Ahí te digas! Ahí nos vamos, muchachos. Poquito a poco. Que el apuro trae cansancio. ¡Oh, hombre, yo no sé! Oiga, la morena, bella, mañana me voy con ella. Oiga, 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 oiga. Que me voy con ella por la madrugada. Que me voy con ella. Y oiga, la mujer bonita, ella no me dice nada. No se engañe con los hombres que vienen de la chorrera. Yo no tengo quien me quiera Oiga la mujer bonita y muchachita, ven pa' acá Oiga la mujer bonita, que yo sí me voy pa' allá Para acá Tengo una pequeña luz Tengo una pequeña luz que a mí me heredó mi padre También tengo de mi madre la bendición de Jesús Yo tengo un verso andaluz, un verso que desafío Un verso en cual yo confío Tengo, si decir se puede Copa en el alma de ustedes Tan solo un versito mío ¡Qué paparidad, hombre! ¡Qué bien, qué bien! ¡Guitarra! ¡Ajá! ¡Qué belleza! Hasta que nos está cantando, no hay miedo Y viene a acabar de completar este animal ¡Qué paparidad! César Cotero, 24 de noviembre Aquí mismo en el linda Linné Si no viramos la guitarra ¡Ajá! Es bien ¡Echa, Juan Ortega! La gente es chinina ¡Carajo! ¡Ole, Temarín! ¡Nos vamos! Pero acostumbrando 9 de febrero el amigo ¡Jaramillo, Jaramillo! ¡Alla en Chinina! ¡Vámonos! ¡Ajá! Oye, la fuerza pública A ver si me va bajando Este caballero Que está de infigente aquí en la tarima ¡Ajá, já, 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 já Y yo, oiga la morena bella Y esos 10 cosas bonitas mujeres en la enamorada Que la esperan en el río Y también en la quebrada Que la esperan en el río Y también en la quebrada Diciendo que está solita Y la pendeja está a casar ¡Tá, tá, 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 t Compa, yo tengo diré Compa, yo tengo diré Una tremenda jula También yo cargo una rula Y es para planear usted Yo soy un hombre de fe Tengo una mente ligera Y es más decirle yo quiera Yo soy un hombre novato También tengo una racuatro Que me lleva a cantadera Amá Amárrense los pantalones Carramos, carajo No es de tan lejos Cantabas eso por acambre Felipe Bonilla, mi hermano Oiga la mujer bonita Mi vida se fue con ella Guitarra, dame un consuelo Porque yo me voy mañana Agua, 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 agua Agua, agua, agua Tengo de Santa Isabel Un pedazo de su velo A la Virgen del Carmelo Y el bastón de San Gabriel Tengo del sabio Daniel Su grande sabiduría Tengo la noche y el día Y la estrella ves partina La gran bonona de espina De Jesucristo el Mesías ¿Te viste cuenta Beto? Esto se está poniendo interesante Si no que esta gente Está peleando demasiado Y no me gusta nada Yo cuando iba a la Macaraqueña Compraba los problemas Ya los tiempos han pasado Yo no podía ver dos peleando Yo me metía de una vez Ojalá con calma muchachos No se vayan a hacer un daño aquí Yo vi que Agustín Se metió un estornillador En el bolsillo Y eso que Oscar Ramos Nos trajo En el carro Pino amarillo Mañana me voy con ella Ay, 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 ay Oiga, que me voy con ella Por la madrugada Que me voy con ella Y oiga la guitarra buena Mañana me voy con ella Yo vengo desde la chorrera Yo vengo desde la chorrera Beto, yo tengo en chorrera Beto, yo tengo en chorrera Una negra y una chola Tengo como cinco dólares Alumbrando mi cartera También yo tengo en herrera Una hembra que me mima También tengo la autoestima Para que enterre a la gente Y también tengo en mi mente Todo un arsenal de rimas Mo implantó en el barco Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oiga la morena bella Y yo, yo me voy por la montaña Yo voy, Rompuerto y mañana me voy Y es que me voy, es que me voy Rompuerto y mañana me voy Yo voy, ya, 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 ya Oh, 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 guitarra Aprenda esa maniago, está cantando la misma huevazón que el tiempo Morenita, Morenita, Morenita Yo voy, yo voy, ya, ya, ya Ay, 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 ay Eche, Isauro, ¿verdad? Que el primero de enero, si no miramos la guitarra A ti en el cariño Tengo una santa librada, una corona de espina También yo tengo la rima y una champita molada A mí no me importa nada porque yo tengo la fama También yo tengo la llama para darte a comprender Que yo tengo una mujer que me quiere y que me ama ¿Eso era lo que usted quería? ¿Cuál es la huella suya? ¿Cuál es la perebera usted, muchachos? ¿Cuál es la suave? Una cosa es ser actor y otra cosa es ser comediante Y sigue la parranda grande La del jardín linda y linda linda suero Marapo venezolano Corrente original de los llanos orientales de Venezuela Tierra del Libertador Simón Bolívar Invitados especiales en las cuerdas Bien tocan la guitarra compadre Dale, dale, demuestre Si ustedes están preparados Para hacer una buena presentación a Radio Panamericana 1140 Ahí está el aplauso Espontáneamente el aplauso Bien merecido el aplauso SPontáneamente el aplauso Pasó